Comenzamos el viaje para Capilla del Monte, a la parte, al sitio El Zapato, y ahora vas a ver por qué. Esto es Córdoba, Argentina. Yo la verdad no entiendo cómo estos lugares no se muestran más. La subida es empinada, los escalones, pero esto es todo, a ver, y está bien que esté así. O sea, es trekking que vas a hacer, vas a caminar, vas a respirar un poco de aire puro. La verdad, no te recomiendo hacer lo que yo hice, empezar por el final. Me fui primero a morfar y después me subí eso. Imagínense, con 52 años en un estado catatónico, no es recomendado. Así que bueno, vayan, fíjense en que es una pendiente muy complicada, los escalones no son simétricos, yo fui en abril, les recomiendo esa fecha porque no hace tanto calor ni tanto frío, es un lugar fantástico. Está a ciento y pico de kilómetros de Córdoba. Busca información, yo no soy guía turística, si no te estoy diciendo mi experiencia, te estoy mostrando, porque no se ve, no se ve esto, si no, no hiciste el viaje. Y vamos a ver por qué dicen el zapato, a algún lado vas a ver qué dice la bota. Tiene forma de zapato, una bota media extraña, pero bueno, forma de zapato. Es una piedra de granito metamórfico. Parece de superhéroe. Ahora la vas a ver. Y eso fue por la erosión. Ahí no intervino el ser humano. Las tribus originarias de ese lugar lo tenían como un sitio sagrado. Y como todos los sitios así importantes después para ser turístico. Así que bueno, pero bueno. La verdad, ahí lo tenés, mirá, ahí se ve. Eso, yo digo, eso lo hizo alguien. No me vengan con... No, no, eso es la erosión. El zapato. Ahora vamos a subir un poquito más. La bajada, no te muestro la bajada porque es muy empinado. Y te puedo asegurar si te vas con una cámara, con un agarre o algo. Acá me quedé sin aire, porque la verdad me quedé sin aire. Pero vamos a seguir subiendo, vamos a subir un poquito más. Y vas a ver uno de los paisajes más lindos que tiene este sitio. Una parte con agua, montaña, todo eso lo tenés acá en Argentina. Después te vas a otro lugar. Unbelieving. Loco, estás acá en Argentina. Esto es Argentina. Y la verdad, no entiendo por qué no se publicita. Es tan simple. Un celular, una persona que vaya y que lo haga. Y que explique. Nada. Nada. Pero bueno. Así que vamos a ver. Yo ahora, en un momento, pongo la cámara lenta. Para que se aprecie, porque es un barrio muy rápido. No es que vaya... Es para que se aprecie un poco mejor el lugar. Eso nosotros lo hicimos al atardecer. Es mágico ese lugar. Está a muy pocos metros. Por ahí, en algún momento te habrás cruzado con Fabio Serpa. En otro plano ahora. Está el Monte Unitorco. A varios kilómetros. O sea, por el fondo. Pero miren el paisaje. Esto es Argentina. La verdad, es un viaje excepcional. Tardamos casi dos horas en llegar. De donde nosotros estábamos. Estamos en Carlos Paz. Y la verdad, valió la pena el viaje. Valió la pena el esfuerzo de subir hasta ahí. Es hermoso. Así que si pueden hacerlo. Badan a lo que es Capilla del Monte. La parte de... El zapato no tiene desperdicio. Todo esto, insisto. Fijate lo que es. Fijate lo que es. Es impresionante todo esto. Todo es natural. No te tenés que ir a grandes kilómetros. Yo hice el tour con los jubilados. Ahí íbamos de cosas. A los cantes. Era hermoso. Así que acá emprendemos la vuelta. Y nada. Lo que sí. Si el video te gustó. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. De ahí. Compartillo en tus redes sociales. Nosotros nos dedicamos a la tecnología. Pero hay lugares que tenés que ver. Y me gusta. Que se conozca un poco. Si lo conoces. Contame tu experiencia. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad. Y que el destino, querido amigo. No lo alcance.